¿Cómo te llamas Mónica Fabregat? Me llamo Mónica Fabregat, tengo 35 años y me he hecho una abdominoplastia. Bueno, antes de operarme yo había tenido dos niñas y con la segunda niña me quedó la barriga, la piel muy caída y además mucha diástasis. Entonces no estaba a gusto con el bikini y decidí operarme porque no me veía bien. Ese cuerpo no era el mío. Cuando empecé a investigar por internet enseguida tenía en la cabeza el que quería con Quirón salud, no sé por qué me inspiraba más confianza y nada, fue todo por internet porque yo no tenía ninguna recomendación y como todas las opiniones por internet todo era súper positivo, pues pensé, adelante. Referente al precio me ofrecieron un presupuesto, yo lo vi súper acorde con la relación calidad-precio y enseguida nos pusimos a ello y todo muy bien. La experiencia fue muy positiva porque desde el primer momento te facilitan todo, todos los trámites, todo lo llevan ellos, solo te tienes que presentar el día que te dicen y súper rápido. Y la recuperación mucho mejor de lo que me pensaba, mucho más rápida, perfecto. Después de la operación me siento como nueva, puedo llevar bikini, bañador, lo que yo quiera, me siento muy bien con mi cuerpo, incluso mejor que antes porque yo nunca había tenido la barriga tan plana como ahora. Yo recomendaría el grupo Quirón salud por el trato, por la rapidez y por los resultados básicamente.